Por la pandemia del COVID-19 y evitar la propagación en el municipio de Arauca, la Administración mediante decreto ha tomado la decisión de decretar toque de queda para menores de edad durante la celebración del Halloween. Una medida es que empezamos a implementar y socializar mañana a partir del día 31 para menores, a partir de las 8 de la noche. Aquí pensamos en el comercio, pero es responsabilidad de cada padre de familia si decide que su menor pueda salir o no. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que es el mismo decreto, pero el toque de queda será a partir de las 8 de la noche del 31 de octubre del presente año. El mismo decreto tenemos, pero solamente modificamos la hora, que sea a partir de las 8 de la noche, porque son menores de edad, ya no es a las 10, el Día de los Niños, solamente es la única modificación. Aquí el llamado a los padres de familia, que son los responsables de su hijo menor disfrazado si va a salir o no. La invitación es que esa celebración la haga cada familia en su casa con sus hijos. El burgomaestre dijo que los padres de familia que salgan con sus hijos en el día del Halloween, en la tarde, es responsabilidad de cada uno de ellos. Asumen la responsabilidad, ellos asumen la responsabilidad evitando aglomeraciones, evitando aglomeraciones y pues lo ideal es que no saquen los niños a la calle, es lo ideal. También se estableció un horario especial para el ingreso al cementerio municipal de la capital araucana. También se estableció un horario especial para mujeres en la mañana, ese día que ingresen, y los hombres en horas de la tarde. Va a haber control por parte de la policía para las personas que quieran visitar sus santos difuntos. La Policía Nacional en Arauca estará presta para hacer cumplir el decreto emitido por la Administración Municipal para esta fecha. La Policía Nacional en Arauca La Policía Nacional en Arauca La Policía Nacional en Arauca